cómo matricular a través de pago de contado para poder realizar su matrícula de contado primero debe abrir un buscador web seguidamente debe visitar nuestra página web castro carazo punto ac punto cr dentro de nuestra página web debe dar clic a matrícula en línea ubicado en el menú superior o en el menú inferior para ingresar digite su usuario y contraseña que utiliza regularmente para acceder a nuestra plataforma virtuales si no cuenta con su usuario y contraseña puede seleccionar la opción de olvidó contraseña y le haremos llegar una nueva por medio de su correo electrónico registrado una vez que ingrese de clic sobre automátricula y seguidamente seleccione iniciar automátricula revise que todos sus datos personales sean correctos de ser así seleccione siguiente si usted desea actualizar algún dato de su información de contacto solo dígitelo seleccione actualizar y luego seleccione siguiente para iniciar su matrícula seleccione la sede el año el periodo activo y la carrera correspondiente en la sección de aplicar plan seleccione la opción de plan de precios regular al finalizar seleccione siguiente en esta pantalla podrá ver la oferta de cursos disponibles para su carrera al seleccionar ver horario en una materia específica usted podrá ver todos los horarios los días los grupos y la modalidad ya sea presencial o virtual si usted desea elegir un día y un grupo en específico para esa materia seleccione prematricular si las opciones no se ajustan al horario que busca de clic en cerrar en la parte superior derecha cuando seleccione la oferta y el horario de interés podrá ver un cuadro resumen en la parte inferior de esta misma pantalla dando clic en siguiente en la parte superior derecha y al seleccionar aceptar para confirmar su matrícula se desplegará una pantalla con los precios para cada una de las materias que usted seleccionó también podrá ver si tiene algún descuento en la matrícula puede revisar su prematrícula dando clic sobre el botón de informe previo si usted está de acuerdo con todos los datos seleccione la opción de contado tarjeta cheque y transacción en la sección de desea formalizar matrícula y finalmente seleccione formalice aquí en la siguiente sección usted podrá ver el monto total y acceder al informe de prematrícula dando clic sobre imprimir aquí si todo es correcto seleccione siguiente en esta pantalla podrá revisar el monto total a cancelar al finalizar seleccione siguiente ahora podrá seleccionar formalizar complete los siguientes datos personales para realizar su pago de forma segura con su tarjeta de débito o crédito complete correo electrónico personal o institucional seleccione el tipo de documento de identidad digite el número de documento de identidad escriban nombre apellido y número de teléfono ahora de clic sobre continuar seguidamente digite su dato de tarjeta número de tarjeta fecha de vencimiento código de seguridad ahora de clic sobre continuar para finalizar su matrícula felicidades usted ha completado su matrícula de forma exitosa si desea cancelar por medio de transferencia bancaria puede realizar su depósito a las cuentas que ve en pantalla seguidamente de haber realizado el depósito enviar el comprobante el correo soporte guión matrícula guión avanzados arroba castro carazo punto ac punto cr o nos puede contactar al número 25 42 0300 marcando la opción 2 dentro del menú interno y con mucho gusto le ayudaremos con su proceso de matrícula